locales han tirado el cadáver de un recién nacido en una de las calles de la colonia la victoria los vecinos se encontraron abandonado el cadáver de un recién nacido por lo que dieron aviso a las autoridades quienes se presentaron a realizar las diligencias correspondientes el comisario ángel quiroa se refirió al respecto que en horas de la mañana de este jueves alertaron a las unidades de la pnc indicándoles que en dicha colonia se encontraba fallecido un menor recién nacido por lo que al verificar en el segundo callejón de la colonia la victoria en la zona 5 de jalapa fue encontrado el cadáver quiroa agregó que coordinaron con el ministerio público para levantar el acta de rigor y establecer las circunstancias en que se encontraba e iniciar las investigaciones al respecto no pudieron establecer cuánto tiempo de nacido pudo haber tenido según el comisario ya que se encontraban envuelto en colchas por lo que eso se determinará mediante las diligencias del personal profesional del inasif pudo haber sido una madre desnaturalizada dijo uno de los curiosos en lugar otros que con tanta jovencita que sale embarazada la familia no lo sabe al momento que nació pudieron haberle quitado la vida otro dijo que al ver que nació muerto pudo haber sufrido un trauma dejándolo abandonado sin medir las consecuencias en fin las personas hacen muchas hipótesis pero la verdad la determinarán las autoridades mediante sus investigaciones investigaciones para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net